Aquí vamos gente Ahí van los compañeros Otro grupo va adelante ya Ya vamos de regreso ya Saliendo del Turrialba Aquí va Luis como a 100 Ya está haciendo un poquito de sol Aquí vamos, aquí vamos Ya hubo un ritmo ya De regreso a casa, gracias a Dios Todos cumplimos la meta, solo tres compañeros Que se devolvieron El resto si llegó Y ahí vamos todos Con la satisfacción de que llegamos al Turrialba Después de haber comido Cafecito con tortilla, con queso Aquí nos va pasando la factura Ya el otro grupo Va adelante, adelante Y aquí vamos a ver 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 Aquí vamos a ver